¡Suscríbete al canal! Los resultados fueron 3-2 ante los Santos, después de la suspensión del partido programado para el sábado, por lluvia se jugó el domingo, empató uno con Tigres, Pumas, Atlante también empataron, Morelia cayó ante el campeón, Toluca 2-1, Atlas, Atlas por fin ganó y sumó puntos, Pachuca 3 estudiantes, 1, Querétaro, Monterrey 0, Jaguares 2, San Luis 1, Necaxa, Necaxa pasó sobre el Cruz Azul, esos son los resultados de la jornada número 9 del fútbol mexicano, pero lo que llamó la atención fue que no se cumplió, casi estuvieron a punto los Red Sox de Boston de darle una verdadera apaleada a los Yankees, así que vamos a ver las imágenes de este partido porque ganó Yankees, En tanto a una noche en la que ninguno de los peloteros ni el panameño Mariano Rivera ni Jonathan Papelbon lograron conservar ventajas en la novena entrada, el cubano Juan Miranda le negoció boleto con bases congestionadas al japonés Okajima en la décima entrada, y los Yankees de Nueva York se llevaron una victoria dramática de 4-3 sobre los Medias Rojas de Boston, Nueva York puso fin a una seguidilla de 4 derrotas en fila que empató su peor racha en la temporada y recortaron su número mágico para asegurar su boleto número 15 a los playoffs en 16 años, Se colocaron a solo medio juego de los Reyes de Tampa Bay que cayeron más temprano por 6-2 ante los marineros de Seattle, Boston perdió apenas en la quinta ocasión en 13 partidos, pero esta fue una derrota crucial en una competencia casi imposible en septiembre para clasificarse a los playoffs, Boston se colocó 6 juegos y medio detrás de Yankees en la competencia por el comodín de la liga americana cuando solo quedan 7 partidos por disputar, Alec Rodríguez dio una ventaja de 2-1 en la pizarra a los Yankees con un en su cuadrangular número 29 en la temporada, un cañonazo de dos anotaciones en la séptima entrada ante el japonés Matsu Saka, bueno esas son las imágenes del partido donde como le mencionamos Boston pues ahora si se le puso difícil, está 6 juegos y medio atrás de los Yankees, vamos a ver que pasa, ahí viene la jugada que mencionamos de Alec Rodríguez, sin embargo eso no significó el fin de las emociones pues Mark Teixeira, el dominicano Robinson Cano, le conectaron sencillos consecutivos a Papelbon cuando caía una llovizna ligera, bueno ahí la historia de este partido de Yankees contra Red Sox, vamos a ver que pasa, son los dos equipos con más adicionados en todo este bello deporte que es el béisbol, y quien sigue hablando sobre el tema de la selección mexicana es Joutemoc Blanco, vamos a ver lo que declaró. Pues mira, pregúntale a todos los jugadores si quedan en esto de la torre, ojalá, ojalá y todos mis compañeros en el mundial digan lo que yo te estoy diciendo, que no, espérame, que no, este, que no quedan en esto de la torre, ojalá y todos levanten la mano y digan, imagínate que no puedes con todos los dueños, está difícil pelear con todos los dueños. Más adelante en punto de las 3 de la tarde le tendremos los goles de esta jornada número 9 con mi compañera Liliana Monterongo, Eric, Los Deportes.